Y arriba la costa grande señores Y arriba la costa grande señores Y arriba la costa grande señores Ahora que las derrumben Se perfuma coco y café Y se acuesta en el mar Espera en asomarte Y en no tarde en llegar Es un fiel avance del sol La plaza y la besada Y la luna celosa Y ya se ha vuelto indiscretada Es un fiel avance del sol Que nadie le ha buscado Dando vida a mi tierra Esa pasión tropical Es un fiel avance del sol Es un fiel avance del sol Es mi pueblo adorado San Jerónimo Es un fiel avance del sol De mi costa el coliseo San Jerónimo y grande Te amo yo San Jerónimo San Jerónimo Que ofrece al mundo Principalmente su gente Se perfuma coco y café Y se tiende en el mar Espera en asomarte Y en no tarde en llegar Es un fiel avance del sol Y en no tarde en llegar Y la luna celosa Y ya se ha vuelto indiscretada Es un fiel avance del sol Que nadie le ha buscado Dando vida a mi tierra Es un fiel avance del sol Dando vida Hay un fiel avance del sol Que aunque cuesta Se convincing De mi costa el sol San Jerónimo y grande Te amo yo San Jerónimo y grande Te amo yo San Jerónimo y grande Tanto te amo yo Esto es a continuación el siguiente número para todos ustedes con mucho cariño Sabores de mi pueblo que relata un poquito de lo que existe en San Jerónimo y todo su contexto Adelante señores, esta voz es Michael, su propia inspiración que dice suena ¡Así, suéltala compañerito! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡Esta es la Costa Grande, señores! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Llegó en la selva favorita ahí ¡Andale! Y los invitamos a los hermanos del río ¡Sí señor! ¡Rafa y Rafa! ¡Ándale! ¡Ándale, Betito! A mano derecha entras al ritmo que te menea Este amigo también sonido Corea Nos salimos de Corea Lugares que tanto me gustan Y vamos a ir a ir a ir a la hermosa calle industrial ¡Ay! ¡Déjate, déjate, cállate! ¡Ándale! ¡Y vámonos a San Jerónimo! ¡Qué bonita que es! Calle larga como pichón Calle con mucho sabor Saborea de tamales con ayer ¡Sí señor! Como a las 7 de la noche La verbena popular La quinto allá en el zócalo La noter San Agüeto Real ¡Ahí! ¡Ándale! ¡Vámonos a San Zócalo! ¡Como ronco amigo! A nuestros salvarios del señor San José ¡Sí señor! ¡San Jerónimo! ¡Déjate, cállate! ¡Sí! ¡Qué bonita que es! ¡Qué bonita que es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!